vamos a explicar cómo funcionan esta cámara es un cargador como ven es muy pequeño muy similar a los de apple de el iphone se escogió el color negro para pasar desapercibido el orificio de la cámara aquí se podemos ver que se ve un poco rayado pero es una mica este que se la podemos quitar para que no se vea una mica protectora este es una trayectoria de movimiento movimiento perdón y vídeo normal no usa batería únicamente al conectarlo a la luz empieza a grabar y ahorita explico cómo va a ser el detector de movimiento o vídeo continuo pero es muy fácil al enchufar empieza a grabar si carga celulares muy lento muy lento tiene un voltaje muy 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 bajo este pero para que pase desapercibido puede parecer como que carga y a lo mejor carga súper lento dependiendo el celular o no carga este porque por la primera función es es cámara bueno esta tapita se quita pueden ver con la uña la quité aquí va el cable usb para conectar la computadora y descargar los vídeos esta es la memoria y aquí está la cámara no tiene mucha ciencia conectar grabar al desconectar se pausa este y descargar en la computadora déjenme conectarlo para ahorita explicarles ahí ya lo conecte pueden ver que prende led para que lo detecte la la computadora déjenme explicarles voy aquí a la pantalla como pueden ver hace dos dos archivos una carpeta que es todos los vídeos estoy haciendo algunas pruebas y el este archivito el tag se hace automáticamente hacer la primera grabación al abrirlo es texto aquí está esto es lo único que trae trae una fecha y la hora esto ahorita lo explico el b1 este ahorita lo explico aquí podemos cambiar la fecha recuerden no cambiar espacios nada más sustituir el a1 y b1 esto es para configurar vídeo continuo o por movimiento ya que en la cámara no tiene botones de aquí mismo lo vamos a configurar entonces al b1 es detector por movimiento el a1 es con mayúscula así como está sin hacer espacios este es vídeo continuo hay otras este resoluciones ahorita la nativa es la full hd este no no van a ocupar otras resoluciones más bajas ya que así se ve mejor entonces solamente vamos a ocupar el a1 que es vídeo continuo y b1 que es por movimiento entonces archivo guardar ya guardamos cambios cerramos y al momento de cerrar y desconectar la cámara se habrá guardado esos cambios muy sencilla cualquier duda nos pueden contactar